Yo no le rezo su cuerpo, su boca es un trinco Y de la pena se abrió, te nació en el corazón Y de la pena se abrió, te nació en el corazón Cuando me diga quiero la razón Yo no le rezo su cuerpo, su boca es un trinco Abúsame, abúsame Abúsame, abúsame